En las entrevistas vamos a conversar con la decana del Colegio de Nutricionistas, Jessica Huamán, que nos acompaña ya en los estudios y vamos a hablar precisamente de las cifras de pobreza que ha revelado el INEI la semana pasada, que son verdaderamente alarmantes, pero cómo esta pobreza está afectando seriamente y va a impactar seriamente, además, en la alimentación, en la nutrición de los peruanos y especialmente en los niños. Señora Huamán, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Paco, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, es totalmente alarmante las cifras de anemia, desnutrición y cómo esta se confronta con la pobreza. Así es, porque el incremento de la pobreza, Jessica, evidentemente de esta pobreza monetaria, evidentemente muestra que también hay un problema de los peruanos para acceder a su alimentación. De hecho, hay un número importante de peruanos que ha reducido considerablemente su ingesta calórica y sobre todo la ingesta proteica, que es la más importante para precisamente, sobre todo en los niños, desarrollar sus facultades y poder tener todos los elementos que le permitan desarrollar su cerebro y desarrollarse plenamente. Sí, se menciona que la pobreza monetaria en general, digamos, ha incrementado de 27.5 a 29 por ciento. Esto supone que 9.7 millones de peruanos están en situación de pobreza. Pero veamos la pobreza extrema. ¿Qué significa esta? La población que no puede acceder ni siquiera a su canasta básica de alimentos, que esta es, o sea, esto es lo básico que debería tener una persona para poder, digamos, desarrollarse, etcétera, ¿no? Y qué cantidad de peruanos tiene esta deficiencia, casi 2 millones de peruanos. Y esto se confronta con el dato de déficit calórico, que el 36 por ciento de la población peruana tiene déficit calórico. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene la posibilidad de acceder a las calorías mínimas para poder dar, digamos, unas actividades adecuadas, tener la energía adecuada para desarrollarse en el día. Para ponerlo en simple, Jessica, las calorías son nuestra gasolina diaria. Y es decir, hay un importante número de peruanos que no llena el tanque día a día. Sí, así es casi 2 millones de peruanos que no pueden ni siquiera llegar a alrededor de 223 soles en el mes para poder solo alimentarse. Y esto supone también una situación de inseguridad alimentaria, ¿no? Y se ha visto que en las zonas urbanas es en donde más se ha incrementado esta pobreza, tanto pobreza en general, digamos, como la pobreza excrema. Y esto se confronta con los datos de desnutrición y anemia que también ha incrementado en la zona urbana. ¿Cómo va a impactar esto en el desarrollo de nuestros niños? Porque evidentemente dentro del avance de la pobreza extrema, los niños se convierten en uno de los actores más vulnerables. Y ya tenemos un 43% de niños en promedio a nivel nacional con anemia. Estas cifras evidentemente se pueden complicar. Sí, porque también este informe de pobreza monetaria nos dice que alrededor del 43% también de niños menos de 6 años está en situación de pobreza. Entonces vemos que los datos se concentran también en la niñez. Y esto evidentemente va a creer como consecuencias un desarrollo socioeconómico de la persona como tal a futuro, pero también del país. ¿Por qué? Porque hay un compromiso a nivel desarrollo cerebral, a nivel cognitivo de este niño. Si es que tiene anemia y no logra recuperarse o si es que tiene desnutrición crónica también, que por más que está presente alrededor de un 11.5% en niños menos de 5 años, sigue vigente sobre todo en algunas regiones como Huancabelica, que tiene altos índices de desnutrición crónica. Entonces hay que tener en cuenta cómo esta problemática puede seguir afectando al desarrollo de nuestra niñez, que como digo no es el futuro, es el presente. ¿Por qué? Porque si no aprenden bien hoy, lamentablemente no van a tener un desarrollo adecuado. Claro, y este 43% que hemos mencionado es el promedio nacional, pero hay regiones en las que los índices de anemia alcanzan incluso rozan el 80%. Tú has mencionado una que es Huancabelica, pero en Puno también las cifras son bastante altas, y en el oriente peruano también llegan cerca del 60-70% estas cifras de anemia. Sí, en Puno, 7 de cada 10 niños menores de 3 años tienen anemia hoy en día. Y esta situación va aumentando cada año. Vemos que no recrocede y más bien va aumentando. Y cuando hemos visto las cifras de anemia en las zonas urbanas, también ha incrementado, por ejemplo, en El Callao ha incrementado la anemia, en Lima provincias, en Lima metropolitana. Entonces, hay una situación de carencia, sobre todo en las ciudades, que si bien es cierto puede ser responsabilidad en parte al tema ligado al cambio climático, ligado a la inflación de los alimentos, por otro lado está la pobreza, la falta de empleo para la población o la dinamización a nivel económico, por la cual puede estar sufriendo la población para poder acceder a lo mínimo que es la alimentación. Ahora, ¿cómo están funcionando los, digamos, los programas sociales que son los primeros llamados a atender de manera prioritaria a este tipo de situación? ¿Hay una intersectorialidad, para empezar, en el desarrollo de estos programas? Es decir, que no esté ocupado solo un solo ministerio, sino un trabajo integral. Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo Social, Mujer, en fin. Todos los ministerios que hagan falta para poder implementar una política transversal y de alguna manera solucionar esta situación. Creería que hace falta fortalecer esta política multisectorial. ¿Por qué? Porque se habla, por ejemplo, de hacerle frente a la inseguridad alimentaria a través de un plan multisectorial ligado a seguridad alimentaria. De hecho, la nueva reglamentación de la Ley de Seguridad Alimentaria menciona un observatorio de seguridad alimentaria nutricional, etcétera. Pero creo que se necesita hacer un mea culpa en relación a cómo realmente se está afrontando esta situación. Porque si hablamos de anemia y desnutrición, no es que solamente el MINSA debería participar en la erradicación de la misma, sino también, por ejemplo, el MIRIS, a través de sus programas, podría identificar población de estado de vulnerabilidad que tiene, anemia, a través de las suyas comunes, comedores populares, etcétera. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer, que trabaja con lideresas, con mujeres en edad fértil, también podría identificar esa situación. Entonces, son varios sectores los que podrían influir ahí. Pero también veamos los múltiples factores que pueden influir en el desarrollo de la anemia. Y ahí también está el agua y el saneamiento. Así es. Por ejemplo, alrededor del 70% de la población a nivel nacional no tiene la posibilidad de acceder a agua segura. Entonces, esto supone que la población podría tener también incidencia de parasitosis, incidencia de metales pisados, etcétera, en el agua que bebe, y al final empieza a contaminarse y empieza a tener esta eficiente, digamos, nutrición. Entonces, son todos los sectores los que tendrían que realmente participar. Entiendo que hay un plan multisectorial para la reducción y la prevención de la anemia materno-infantil, así se le llama, se ha aprobado a vecino este año y esperemos que realmente ocasione, digamos, los resultados que se merecen. Y es importante también la participación de los gremios, como el que usted representa y que ha tenido, me consta, una presencia constante con sugerencias, con, digamos, propuestas interesantes para poder combatir este flagelo. ¿Qué propuestas trae el Colegio de Nutricionistas del Perú frente a esta situación? Sí, bueno, nosotros representamos al Consejo Regional de Lima Macropolitana del Colegio de Nutricionistas que tiene ámbito de, digamos, acción en Lima Macropolitana y nosotros las propuestas que tenemos van ligadas a la incidencia en los gobiernos locales. Nosotros hemos tocado las puertas de los 43 municipios de Lima Macropolitana para poder identificar cómo van desarrollando las acciones para la erradicación de la anemia en los discritos, en las voluntades políticas que existen, pero por otro lado también incidiendo en las brechas ligadas con la contratación de nutricionistas en los centros de salud de primer nivel. Porque existen, claro, los grandes hospitales, etcétera, pero en donde se debería prevenir estas problemáticas es en los centros de salud de primer nivel, en los centros de salud o puestos de salud que también existen en varios asentamientos humanos de la ciudad y hemos estado tocando las puertas de los diferentes ámbitos, a nivel municipal y a nivel las diris de las cuatro limas. ¿Y hay un déficit de nutricionistas en los puestos primarios de atención de salud? Lamentablemente sí. Por ejemplo, nosotros cuando hemos sido los discritos en Villa El Salvador hemos identificado que de los ocho centros opuestos de salud solamente uno tiene nutricionista. Entonces hay una deficiencia real, pero más allá de solamente abrir plazas como tal es que se tienen que tener nutricionistas tanto a nivel municipal como a nivel centro de salud de primer nivel, pero por otro lado equipar también los establecimientos porque hemos visto que uno de los instrumentos muy necesarios para detectar la anemia, el hemoglobinómetro, no existe muchas veces en los centros de salud o están mal logrados. Entonces, ¿cómo pretendemos detectar la anemia en el niño si ni siquiera se tiene la herramienta necesaria para poder hacerlo? Por otro lado, la educación alimentaria, el material didáctico que se necesita también importantísimo, pero para eso hay que ir avanzando en incidencias y en monotades políticas. Ahora, uno de los grandes problemas, y corríjame si me equivoco, es que probablemente este primer punto de atención, que son los gobiernos locales en primera instancia, luego los gobiernos regionales, que pueden ayudar en una manera primaria a atender el problema de la desnutrición, en algunos casos politizan los programas de ayuda o politizan precisamente estos programas que pueden servir de alguna manera para reducir la incidencia de la anemia o el problema de la alimentación o de la desiguridad alimentaria en los distintos distritos o localidades. Sí, sí, lo hemos identificado. Nosotros hemos estado realizando un trabajo conjunto con la Red de Vidas Comunas Lima Metropolitana, por ejemplo, y hay denuncias por parte de las lideresas sobre una posible politización partidaria de las acciones que se realizan para poder atender las ayudas comunes, etc. Y eso evidentemente lo condenamos, porque al fin y al cabo el hecho de llevar a otro fin ese apoyo social que se puede llevar a las organizaciones, a esa población más vulnerable, puede terminar mermando ese resultado que puede haber para la erradicación de la anemia. Pero acá también recordemos algo, la anemia y la desnutrición no se va a reducir con donaciones de alimentos. Y muchas veces estos programas sociales se concentran en donaciones, en brindar un producto, en brindar una bolsa de alimentos, pero con esto no se va a terminar, con la desnutrición. Esto puede ser una solución en un momento, pero luego la pobreza continúa, el hambre va a continuar. Y por acá también menciono el programa de alimentación escolar, Jalihuarma. A la fecha, supuestamente, ayer ha salido una publicación en el diario El Peruano, que al 100% de los colegios en Lima y Callao ya los estarían atendiendo con el desayuno. Pero la imagen que se ve es un niño tomando desayuno en el colegio. Cuando nosotros hemos ido a los diferentes colegios, no solamente de Lima Norte, sino Lima Este, también por ejemplo San Juan del Urigancho, hemos visto que lo que están entregando son bolsas de alimentos, que supuestamente les va a durar para 40 días en el caso de los preescolares. No necesariamente eso garantiza que el niño tenga el desayuno bien. Y corríjame si me equivoco, ¿ese tema de las bolsas de alimentos no fue una práctica que se instauró en el tiempo de la pandemia? Se supone que ya se habían vuelto a los desayunos y raciones individuales en los colegios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos vuelto y hemos retrocedido a esta entrega de bolsas? Sí, se supone que esta modalidad era en la etapa de pandemia, se había anunciado con bombos y platillos que a partir de este año se iba a brindar la evasión o el desayuno de Jalí Warma a través de la modalidad de evasiones. Sin embargo, vemos que se han tenido algunos problemas con los proveedores, según denuncias públicas que se han hecho en dominicales. Y vemos que ahora la atención que se está dando es a través de la modalidad de productos, que es esta que menciono. Pero, como digo, esto no garantiza necesariamente que esa bolsa va a ir destinada al desayuno del niño. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo una bolsa de lentejas se abre y no se va a preparar la cantidad de lentejas que el preescolar va a comer en el día. Se va posiblemente preparar para toda la familia y termina partiéndose ese número de calorías en toda la familia y no necesariamente va exclusivamente al niño, pero es necesario poder instalar las autoridades del MIRIS que pueda garantizar un desayuno en el colegio, que la modalidad de evasiones regrese y que sea lo más pronto posible. Y que si se van a poner algún tipo de publicidad que se está cubriendo el desayuno en el 100% de niños a nivel Lima y Callao, que se pongan las imágenes como tal, la entrega de las bolsas, que es lo que al fin y al cabo está pasando en varios colegios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando al interior de Jalí Warma? Porque la situación es bastante compleja. Ha habido también quejas de los proveedores, han habido imágenes que resultan indignantes en medio de la situación que estamos viendo de proveedores votando raciones porque simplemente no las recogieron y no las pudieron repartir. Y hay un problema muy serio también con los bebibles. ¿Verdad que la norma técnica, tengo entendido que aprobó el ministerio, no es del todo correcta para el valor nutricional, establecer el valor nutricional de estos bebibles que se tienen que entregar con las raciones? Sí, entiendo que esta es, digamos, una problemática que se está dando entre los proveedores y el MIRIS como tal. Los proveedores salieron a quejarse en relación a las especificaciones técnicas que le daban de los productos, que no eran los más correctos, que no tenían un tiempo de vida útil adecuado. Y eso se comprende totalmente. ¿Por qué? Porque si es que el bebible te va a demorar más de 12 horas en ser consumido, posiblemente no vaya a durar ese tiempo, según lo que manifiestan los proveedores. Y esto ha creído el problema de desabastecimiento, por un lado, pero también de desecho de los productos, según los mismos proveedores manifiestan, es que no dejan salir estos productos de la planta si es que no tienen completo el desayuno. Entonces esto termina también mermando el desarrollo del programa. Y al fin y al cabo la nutrición de los niños, porque varias familias confían en que van a tomar sus niños desayuno en el colegio y si no lo hacen, pues muchas veces se quedan sin desayuno, sin la comida más importante del día para este niño que va a ir al colegio a aprender. Volvamos, Jessica, nuevamente al informe de pobreza y a estas cifras que son verdaderamente alarmantes. Porque, claro, nos hemos ocupado en esta primera parte de la conversación de este 29% de pobres y este aumento significativo, son 600 mil pobres más con respecto al año 2022, pero hay un 31% de la población que está en riesgo de caer en la pobreza. Es decir, que frente a cualquier mínimo fenómeno, una enfermedad en la familia, un accidente, cualquier imprevisto que ponga en riesgo su economía, la situación puede volverse muy adversa para estas familias. Y si sumamos el 29% con el 31%, tenemos un 60% de pobres y peruanos en riesgo de ser pobres. ¿Cuánto nos va a costar en términos nutricionales, en términos de proyección, esta situación para nuestro país? Si bien es cierto, a nivel económico se menciona que es posible que nos demoremos 20 años en recuperarnos en relación a estas cifras. A nivel nutricional, lamentablemente, si ese niño tiene anemia o desnutrición, es irreversible el daño. ¿Por qué? Porque durante los tres primeros años de vida se forma el cerebro, el 80% del cerebro. Entonces, si se garantiza que el niño tenga una buena nutrición, va a tener un buen futuro. Pero si el niño ya tiene un crecimiento con una anemia, con una desnutrición crónica, ese daño va a ser irreversible porque, hablemos a ver, de la anemia. ¿Qué significa eso? Que no tiene suficientes glóbulos rojos en el cuerpo. ¿Qué llevan los glóbulos rojos? Oxígeno. El cerebro es uno de los principales órganos que necesita oxígeno. Si el oxígeno no llega de forma adecuada, ¿qué va a pasar? El niño va a tener un desempeño distinto, va a quedar dormido en clase, no va a aprender correctamente, etcétera. Y en la desnutrición crónica, si es que tiene un deficiente consumo de proteínas, no va a darse la conexión adecuada a nivel neuronal. Entonces, esto también va a suponer un deficiente desarrollo en el niño y crecimiento, por lo cual no va a tener tampoco su máximo potencial. Entonces, esta problemática, si es que no se radica, por lo menos antes de los tres años, va a ser irreversible en el niño y eso nos va a traer un costo grandísimo, ¿no? Como país, no solamente por, digamos, el desarrollo humano que pueda haber en la población, sino también a nivel socioeconómico. ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Cómo lo enfrentamos a corto, mediano y largo plazo, Jessica? Inicialmente, el trabajo multisectorial me parece necesario, no solamente a nivel gobierno central, sino también a nivel gobiernos locales. Existen las instancias de articulación de lucha contra la anemia, los comités de salud, que podrían coordinar entre todas las gerencias, por ejemplo, a ver qué tipo de apoyo se le brinda a la población más vulnerable del distrito, por lo cual va a institucionalizar también las iniciativas ligadas con la lucha contra la anemia. Ordinanzas, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, se podrían hacer y que esto quede a lo largo del tiempo, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que no se ha considerado a la política, por ejemplo, de la erradicación de la anemia como una política de Estado, sino una política de gobierno. Es decir, viene un gobierno y cambia las metas, cambia el nombre. Anteriormente, la meta para la erradicación de la anemia era el 19%, ahora es el 37%. Entonces, ¿por qué cada gestor público que llega al ministerio termina cambiando la meta? Eso también hay que preguntarnos, ¿no? Y la historia lo dice, vemos las políticas alimentarias y al final todo cambia según quién gobierna y eso genera un retroceso en el, digamos, la reducción de la anemia. Claro, debería ser una política de Estado, o sea, en el margen de quién gobierna o quién entra a gobernar, la política debería ser hambre cero, anemia cero o lo más cercano a cero en todo caso, pero si es una política de gobierno en la que cada uno acomoda las cifras a su interés y beneficio y conveniencia, pues vamos mal. Y recordemos algo, la Organización Mundial de la Salud ha publicado nuevos parámetros para la medición de la anemia. Hoy en día, la norma técnica relacionada con el abordaje de la anemia materno-infantil también ya ha sido publicada por el MINSA y menciona que, por ejemplo, la medición ahora va a ser de niños desde los seis meses hasta los dos años y los parámetros han reducido. Ya no significa que el niño de seis a dos años de edad, si tiene once de hemoglobina, significa que tiene anemia. No, ahora ha bajado, ahora es 10.5. Entonces, es muy posible que en la próxima medición pareciera que la anemia ha reducido. Claro, pero porque la norma técnica ha modificado. Porque la norma técnica se ha modificado, pero lo advierto, ¿por qué? Porque es posible que algunas autoridades digan, ha reducido la anemia gracias a mi gestión y no necesariamente es así. Es que la norma técnica ahora te dice que los parámetros han reducido y eso supone mediciones diferentes, pero la problemática continúa en el país. Eso es muy importante de resaltar porque, lamentablemente, nuestras autoridades están muy acostumbradas a ir a misa con avemarías ajenas, como dicen coloquialmente. Y eso es, digamos, ¿esa norma técnica cada cuánto se modifica? Se ha modificado después de bastante tiempo y es algo que de alguna manera ha también sorprendido a algunos colegas. Sin embargo, nos da nuevas luces de cómo va el avance para la reducción de la anemia. También menciona que países que tienen más del 40% de niveles o prevalencia de anemia en niños es un país que tiene un problema de salud pública grave. Y nosotros lo tenemos, más del 40%, 43.1%. Entonces, son parámetros que de alguna manera nos sirven para poder tener los datos más actualizados. Pero insisto en que las autoridades tienen que ser conscientes que la anemia no se ha reducido por gestión, necesariamente, sino porque han habido cambios de parámetros. Y esperemos que, aunque hayan habido cambios de parámetros, realmente se tenga un avance en la reducción de esta problemática, porque a lo largo del tiempo no se ha visto una reducción. La anemia sigue incrementando y no se ve una solución tangible. Y ha aumentado, como digo, en zonas urbanas, sobre todo, del país. Y esto ha podido ser como consecuencia, claro, de desastres naturales, etcétera, pero sobre todo porque no se ha sabido dinamizar la economía de manera efectiva. Muchas gracias, Jessica, por haber estado con nosotros esta mañana. En las mañanas, Jessica Guamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, ha estado con nosotros poniendo las luces y los puntos claros con respecto al tema de la anemia en medio de estas cifras de pobreza que, lamentablemente, en nuestro país han aumentado. Hacemos una pausa en las mañanas de Nativa. Quédese con nosotros al volvernos.